Hoy para muchos culmina una etapa muy importante en nuestras vidas y es el ser profesionales, el haber estudiado lo que nos gusta y ahora el camino importante es salir a la sociedad, poder compartir nuestros conocimientos con mucha más gente. Siento que cada día con esa experiencia que viví en la universidad puedo ejercer mi carrera de una forma más competitiva y sentirme cada vez más afianzado a la vanguardia que necesita nuestro país. Tuve la experiencia de trabajar con algunas personas de Medellín, de apartado, con una persona de acá de Bogotá que trabajé virtual con ella todo el tiempo y el día del proceso de grado que estoy realizando hoy también la estoy conociendo personalmente por primera vez. En mis prácticas el semestre pasado tenía que dirigir la actuación del Dr. Jürgen delante de todos sus ejecutivos y delante de los profesores. Lo llamé por su nombre y toda la gente me hacía cara y me decía que era doctor y doctor y yo le decía como, Jürgen, muévete para acá, Jürgen, muévete para acá, vamos a hacer lo que está haciendo Jürgen, que no sé qué. Y pues en este momento, si me está viendo el Dr. Jürgen, le pido disculpas. Para la Semana Gran Colombiana nos tocó hacer body painting, entonces me tocaba poner una truza y depilarme todo el cuerpo, las piernas y los brazos y el pecho. Fue muy incómodo. Estábamos en Cine 2 el fin de semana de rodaje y a las 3, 4 de la mañana yo me empecé a dormir, me empezaban a hablar y de un momento a otro yo me empecé a dormir y una chica me estaba hablando y yo quedé así. Y listo, terminamos como a las 5 de la mañana y todos la fotico, la fotico y yo terminé en la fotico con los ojos cerrados durmiendo, ni me di cuenta cuando fue esa fotico. Creo que sí. Una vez, pues con los trabajos, trabajo en equipo, sobre todo en mi carrera, poder lidiar con todo ese estés y conocer otras personas, fue una experiencia muy bonita. En verdad, todos los trabajos fueron duros, pero una experiencia que vale la pena. Es todo el camino de la universidad, todo eso vale la pena a su tiempo. Es un gran compromiso el que vamos a adquirir ya como profesionales, el tema de ver reflejado, de reflejar todos los conocimientos, todo lo que aprendimos en la universidad. Los sueños no son una utopía, sino que se pueden hacer realidad. A partir de este momento, el país y el mundo está en nuestras manos y está en nosotros dejar que siga así o cambiarlo. Me despido de todos mis amigos, de todos los profesores que nos enseñaron las mejores cosas en este recorrido. Muchas gracias. Cumplimos una nueva etapa con grandes expectativas. Nos vamos de esa institución con el ánimo de regresar muy posiblemente, dejando amigos, mucho conocimiento y abriendo muchas puertas nuevas. Gracias a Politécnico y a ustedes mil felicitaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!